¡Oh! ¡Get up! ¡Get up! ¡Don't hit snooze anymore! Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Uh! ¡Get up! The Morning Beat. Estamos en Jokes Roulette. Momento de pasar un buen rato y este segmento llega a ustedes gracias a Kai. La nueva bebida hidratante que Kai super duper bien. Kai siempre bien. Y es momento de que ustedes también nos cuenten su chistecito llamando al 809-289-0100. Compartan esos chistes malos o buenos con nosotros. Nosotros nos vamos a reír como quiera. O no, no sé. Así es. Y aquí también tenemos una roulette que va a dar vuelta y nos va a tirar una funda de chistes. ¡Ay, mi madre! Todos juntos. ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Estás listo? ¿Tenemos que hacerlo? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tenemos! A ver, a ver, ¿a quién le toca primero? ¡A Meg! ¡A Meg! ¡Que le encanta un chiste! Yo estoy claro. Vamos con este. Es corto y chulo. Oigan. Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca. Pero soy un dálmata. ¡Oh, no! Get it. ¡Revive! Yo también, yo también. ¿O fue que tú estabas leyendo otro chiste? No, yo entendí. Yo dije, ok, full. Ella puede ser las dos cosas. Whatever, she has spots. Pero no, es medio fuerte. Yo le llego tarde a los chistes. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Ok. Este ni lo he leído, pero vi que hay un chiste aquí. Dice, buenas. Le llamamos por una encuesta. ¿Su nombre? Adán. ¿Y el de su mujer? Eva. Increíble. La serpiente vive aquí también. Sí, un momento. ¡Suegra! ¡Eso está buenísimo! ¡Eso está buenísimo! ¡Auch! ¡Auch! Annie, ¿tú tienes alguno ahí de las ruletis? Mira, vieja. Ajá. Oye. Ella a mí me gusta. Y hoy, señores, yo vengo de stand-up. Ok, ok. Y esto no es de stand-up. ¿Qué le dice un iguana a su hermana gemela? ¿Qué? Somos iguanitas. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Es frío! ¿Qué tal que yo les he leído? Cuando son tan malos que son buenos, señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Es tan feliz! ¡Es tan feliz! Tenemos una llamadita. ¡Es tan feliz! Somos iguanitas. Recuerden que pueden llamar al 809-289-0100 y compartir sus chistes, como este primer oyente o llamante. ¡Hello! Hello, no. Yo no llamo por el chiste. Yo llamo por el concurso del iPhone. ¿Por el qué? ¿Por el iPhone? No estamos en concurso. ¡Oh! ¡Activa! ¡Activa! Es que luego de este segmento regresamos con el Morning Beat Singalong y puedes llamar y participar ahí, ¿está bien? Así mismo. Tienes que estar pendiente a los concursos que realizamos durante el programa. Y en cada concurso hay es que llaman para participar. ¡Ok! ¡Hasta ahorita! Muy bien, pendiente. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí con la ruletita. Otra llamadita, otra llamadita. All right, let's do it. Hello. Hello. Hola. Good morning. Hello. Ah, I get it, I get it, I get it, I get it. Está buena, está buena. Buenas. Vámonos con uno de Pepito. ¿Qué les parece? ¿Es un clásico? Vamos con Pepito. Ok. La mamá llama a Pepito y le dice, le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando. Ve y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a la hermana, hermanita, siento que seas tan fea. Andrés, ¿qué le dice? No mire para acá, vi. Gracias, doña Eva. Doña Eva trae el cafecito. Tenemos otra llamada. Uh, la la. Doña Eva, sí, a ver si el café mejora los chistes. Dios mío. ¿Lo semen, eh? Porque nosotros... ¿Qué tal? ¿Oye? Tirándome. Hello. Hello. ¿Con quién hablamos? Yo. Yo, Zola, Mati. Oh, so bad. Zola, ¿qué tal? Sí. Cuéntanos. Ok, cuéntanos. Mejor que lo mío. Este era un hombre que iba a toda velocidad por la carretera y lo paró a una, le dice papeles y él le dice tijeras. Yo gano. ¡Ey! Esto está buenísimo, yo lo voy a hacer eso algún día. Déjame apuntarle. ¡Ey, meca, si no! ¿Cómo está parado saliendo de la marquetina? Tiene dos opciones ahí. Yo digo piedra. Porque él a veces ríe. O piedra. No, piedra no. Yo digo piedra de un árbol. Tiene que ser tijera. Yo no puedo. Gracias, Oswe. Vamos a ver, tengo... Ok, ¿tú quieres ser tuyo? Da igual, da igual. Oui, oui. Otra llamadita, ok. Otra live situation aquí. A ver, hello. Hay piedra de chip de aquí. Good morning, good morning. Good morning. Rafa, tú. Rafa, tú. Ese mismo, chico. ¡Ey! 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 Es un señor todo consternado en un velorio y él le comenta a los que están al lado, no somos nada, nosotros tampoco somos nada, pero estamos aquí por los tamales, el pan dulce y el café. ¿Era hasta ahí? ¿Era el chiste? Sí, sí, ya está ahí. ¿Quién me lo va a aplicar? Ustedes me lo explican después. Mira, espera, antes de editar, Rafa, Rick te manda saludos, Rick te manda saludos por WhatsApp. Ok, mira, señora, antes de ir a hacer uno más, que literalmente yo he tenido esta conversación con mi papá. Ok, a ver, a ver. Dice, papá, ¿qué se siente tener el hijo, un hijo que está tan guapo? El papá responde, yo no sé, pero un trato abuelo. ¡Ah! Buenísimo, y tenemos tiempo rapidito para un último de un diamante. Un diamante, ok, vamos a ver. Ok, bueno, como no salió Puyada Gold, dice así. Exacto. A ver, a ver. Mamá, mamá, el abuelo se cayó. ¿Lo ayudaste, hijo? No, se cayó solo. ¡Denile! Yo no soy la única, ven, yo no soy la única, gracias. Bienvenida a mi mundo, Zeny. Señores, el Joke's Roulette llegó a ustedes a la nueva bebida hidratante, Kai. Kai. Súper bien. Como estos chistes. Bueno, señores, nada, pues quédense ahí, porque cuando regresemos tenemos el Morning Beat Singalong. Versión Navidad. Y te explicamos rápidamente, con este concurso sí puedes participar para ganarte un iPhone 8. Entras a las ruletillas si pasas la prueba y al final de mes estaremos rifándolo. ¿Y cuál es la prueba? Sencillo, te vamos a poner una canción, tú vas a empezar a cantarla y nosotros te vamos a quitar la música y tú vas a continuar cantándola. Si la cantas bien, por lo menos un 80%, pues ya, gana. Ya, ya. ¡Wow! All right, pausa comercial y musiquita y no se muevan de ahí. Get up, get up, don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Get up. The Morning Beat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!